¿Qué estás haciendo? Oh, psss, estoy haciendo unas tortillitas, mira Y todos dicen que los hombres no pueden, mira, mira Oh, que los hombres que no, que no es una empanada Que nada de la cocina, mira Mira, las tortillitas bien redonditas, mira Así se hace, ni que no fuera de rancho A mí así me enseñaron desde morrillo Hacer las tortillas de estas gruesitas ¿Cómo le dicen? Las gorditas, las Las, este, ¿Qué más nombres tienen? Tienen bien muchos nombres Mira, ¿Qué tal? ¿Eh? Así se agarra la masa Un puño de masa Enseñale a la gente que no sabe Luego, le das como sus cachetaditas así Sus cachetaditas así Pues aquí, aquí ya están estas ya casi listas en la cazuela Y aquí en el platito, mira No más Qué chulada de gorditas me quedaron Ahorita ya las voy a preparar A ver qué las voy a echar Me las voy a comer con un vasito de leche Me gusta mucho con un vasito de leche Pues aquí Ya está el plato de muchas Me salieron muchas, muchas Gorditas Baleadas Baleadas Sopes No sé Cuántos nombres tengan ustedes Por ahí me dicen cuántos nombres tengan A mí me gusta Nomás echarle Un poquito de chile por arriba Chile de tomatillo Y un vasote de leche Así como en el rancho Aprovecho Chile de tomatillo Chile de tomatillo Chile de tomatillo Gracias por ver el video